Ay, ojalá el canal me dé dos minutos. Primera vez, ¿verdad? Ay. Lian Gabriel. Ay, porque el domingo es el Día de los Padres. Ay, Dios. Y la calle está igualita. ¿Y este año va? ¿Este año va? ¿Este año va? Este año va. Yo creo que los movieron. Pero Lian Gabriel, cosecha nuestra, tiene algo que ni siquiera yo conozco, pero es algo especial para todos los buenos padres. Ojo. Para los padres responsables. Para los padres que apoyan a sus esposas, a sus hijos, aún en circunstancia de no estar juntos. Esos padres que no se divorcian jamás de sus hijos en ninguna de las circunstancias. ¿Tú querías decir algo? Porque él se me acerca, le tumbo la pisa de nuevo y me hacen una crisis. Pero vamos a ver este especial de Lian Gabriel. Un especial para... Papá. Para los padres. Para papá. Para papá. Se van quedando muy lejos. Ya no me llevo mi padre en la mano. Solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño cuando una estrella deseaba como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que me ven despacio, muy lejos, con lentitud avanza. Cuánto quería ser grande, mero para no quedarme en casa y acompañar a mi padre y acompañar a mi padre muy lejos. Tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era mucho inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los daños porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, repite el tiempo, te pido, porque mi padre ya está viejo. Porque mi padre tiende la mano y dime tu consejo. Un momento de mucha emoción. Lian es un niño maravilloso de la cosecha de pequeños grandes talentos y dedicó este tema a su padre. Un padre bueno. A todos los padres buenos, padres sensibles, padres de Dios, le dedicamos esta canción. Un fuerte aplauso. Bien. Gracias, Lian. Rapidito, nos vamos al último participante que el tiempo se nos agota y vamos con Keren. Claro, qué raro.